Tu libro Historias de Divan es un éxito de ventas. ¿Cómo elegiste las 8 historias? Los elegí teniendo en cuenta 3 características. En primer lugar, que no fuera pernicioso para los pacientes. Que el tratamiento, el análisis, o si ya no están en análisis, enterarse de esto, obviamente que se pidió autorización a todo el mundo, pero que no perjudicara a los pacientes. En segundo lugar, que fueran casos impactantes. Historias con las cuales la gente se pudiera encariñar, enojar, identificar, pero que generaran emociones en el otro. Y la tercera cosa es que fueron casos en algún punto atípicos, para mí, como analista. ¿Vos leíste la historia de la señora Grande, la dama de los duelos, ya? Por ejemplo, que termina con que la tipa me invita el cumpleaños y yo voy, ¿sí? Entonces a mí me dicen, después de leer el libro, algunos, pero qué analista tan raro va al cumpleaños de sus pacientes, llora delante de sus pacientes. Digo, bueno, no, yo no soy un analista raro. No hago eso de un modo constante, ortodoxo y continuo. Lo hice en estos casos, por eso también me parecieron interesantes. Porque me obligaron a mí, como analista, a decisiones clínicas que no son las más comunes, las más habituales. Pacientes a quien se les murió alguien, pacientes que se están muriendo, pacientes homosexuales. Busqué en esa gama de circunstancias que suele darse en el consultorio, aquellos casos que no hayan sido justamente de manual, ¿no? Que hayan necesitado un acto creativo diferente, que me hayan impuesto a mí una actitud distinta. Yo creo que para todo hay que tener un modo propio, ¿no? Pero bueno, en mi profesión hay algunos profesionales que son mucho más cerrados con la ortodoxia y, bueno, yo los respeto. No quiero caer en devolver el cachetazo que recibo a veces por mis permisos. O sea, yo soy psicoanalista. Aunque los psicoanalistas se retorzan en sus sillones cuando me escuchan, dicen, ah, psicoanalista, por televisión, por la radio. Y digo, pero bueno, en radio, en televisión yo no hago psicoanálisis, yo juego, doy una opinión desde otro lugar. Digo, creo que algo puedo sumar desde ese lugar. Y si no, lo que hago es divertirme. Yo en un RCM me divierto. Yo cuando le interpreto un dibujo a Tortonesi estoy embromando con un amigo. Digo, no estoy con un paciente. Entonces el que diga, ¿cómo este tipo analiza un dibujo? ¿Haz un test por televisión? Bueno, lo que pasa es que muchas veces le falta bastante sentido del humor a muchos profesionales. Recién hablabas de la crítica. Algo en lo que los argentinos somos especialistas. Lo que pasa es que estamos convidados siempre por historia a estar a favor o en contra. Es más, a mí me ha pasado. Escucharlo este desde el lugar del beneficiado en la opinión, ¿eh? Decirle a alguien que le preguntaban, ¿a usted le gusta Bucay? No, a mí me gusta Rolón. ¿Por qué Bucay o Rolón? La respuesta no era, ¿cuál te gusta más de los dos? Y surgió igual, ¿sí? Entonces digo, ¿por qué? Una cosa o la otra. Somos como muy fundamentalistas en esto de tomar rápidamente partido, ¿no? Y yo suelo ser bastante abierto con eso. Primero no opino si no conozco. Lo que pasa es que la Argentina ha pasado una historia terrible, donde si vos opinabas te costaba la vida. Y yo creo que eso hizo que a la vuelta de la democracia, la opinión tomó como un protagonismo excesivo. Y la gente cambió el pensamiento por la opinión. Y no es lo mismo pensar que opinar. Está muy bien que uno tenga la libertad de opinar, pero primero hay que pensar. Hace muchos años habían sucedido uno o dos casos muy fuertes de asesinatos o eso. Y la gente contestaba encuestas. ¿Para usted quién fue el asesino? ¿Usted es fulano? La gente dice en un 80% que sí. Y gente que nunca vio el juicio, que yo estoy a favor de esto, en contra de lo otro, a favor del gobierno, en contra del gobierno, a favor del campo, en contra... Digo, todos opinamos... No sé, yo no sé nada de retención. Creo que opinamos muy rápidamente. No nos detenemos a pensar antes. Y que es bueno pensar. Pero acá, bueno, parece ser que nos cuesta eso, ¿no? Y también parecería que somos especialistas en no aceptar como válidas las opiniones de los que no piensan como uno. Te digo esto desde antes de saber lo que va a pasar en el Congreso con esto del campo. Para no tomar partido ni por un lado ni por el otro, porque como te dije, no entiendo. Pero ¿sabés qué tengo en mente? Que sea cual fuera el resultado, el que no se vea beneficiado no va a aceptar y se va a anujar. Es decir, fue al Congreso. El Congreso es la vía constitucional para sacar ciertas leyes, sí. Lo que yo siento es que, suponete, si llegara a decir el Congreso que las retenciones quedan como está, no le van a dar pelota. Van a salir y van a cortar las calles igual, nadie va a aceptar. Y si, por el contrario, dijera el Congreso que hay que dar marcha atrás con estas medidas, el gobierno se va a enojar y algo va a hacer. Yo lo que entiendo es que nadie acepta perder. Y es terrible para una persona y para un país no aceptar la derrota. Porque cuando uno no acepta la derrota y no sabe perder, sale y agrede al otro. Es lo que pasa a la salida de una cancha de fútbol. Un equipo pierde 2 a 0 y sale y se agarra en la trompada y lo quieren matar a los rivales porque no aceptan perder. Y tenemos que aprender a aceptar perder. No siempre vamos a ganar en la vida. Cosas en las que nos va bien y cosas en las que nos va mal. Yo hubiera salido a romper a pedrar a todos los faroles de la ciudad el día que murió mi viejo de bronca. ¿Qué culpa tiene la ciudad? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a quemar iglesias porque me quedó la sensación de injusticia divina? No, me tocó, me tocó el dolor. Bueno, pero acá se instala eso. O sea, si perdés, salís y protestás. No aceptás. No hay una aceptación. Y eso es grave. Una sociedad que no acepta el funcionamiento de las leyes es una sociedad difícil. Imagínate un tipo que no acepte que vos le digas que no. Entonces va y te toca de prepo, te viola. Bueno, es terrible. Traslada eso a una cultura y eso mete miedo. ¿Qué pensás de la gente que odia a los psicólogos? A mí me preocupan los fundamentalismos de un lado y del otro. Me preocupa el fundamentalismo en cinismo. Porque ser fundamentalista es no aceptar que hay un otro que puede pensar diferente. Y como decíamos recién, cuando uno no acepta las diferencias se mete en un territorio primero de total omnipotencia. ¿Por qué las cosas tienen que ser sí o sí como yo las creo? ¿No? Y después en la no aceptación de las diferencias se sustenta la agresión. O sea, porque uno al diferente o lo cambia o lo elimina cuando es un fundamentalista. ¿Sí? Entonces, me parece, desde los que están en contra y odian a los psicólogos hasta los que creen que todo el mundo obligatoriamente se tiene que analizar, me parecen pensamientos fascistas. A mí me decía otra vez alguien, ni siquiera desde lo de me decía, yo no creo en los psicólogos. Le digo, hace mal, le digo, porque somos muchos miles. Después, usted puede creer que usted no necesita o dudar de la eficacia, pero los psicólogos crean, le digo, porque existimos. En España es al revés, en general hay pocos psicólogos y la gente no suele hablar con los amigos de las cosas más íntimas y profundas que le pasan. Está bien lo que decís, porque, fíjate, así como hablábamos recién de los aspectos negativos que tenemos a veces los argentinos, me parece bárbaro, para no ser fundamentalista, justamente también realizar los positivos. Y en ese sentido somos personas muy cálidas y somos personas interesadas por el otro. Acá vos hablás con alguien que recién conociste y te dice, ¿te pasa algo a vos? ¿No? O sea, se interesó. Ahí me decía un amigo mío que vive en España que era una táctica muy buena para levantar españolas. porque él decía que como ahí nadie le importa nada, cuando él paraba y le decía a una mujer ¿pero qué te pasa? Se quedaba como sorprendida de que él se interesara en escucharla y entonces me decía nos viene bien, me dijo, a la hora de enamorar extranjeras, pero yo creo que también nos viene bien a la hora de tener una alta relación con la amistad y con la solidaridad. Así como tenemos aspectos que meten miedo también tenemos otros que enorgullecen me parece a mí.